Ante un Sevilla que prácticamente sentenció el partido en los 10 primeros minutos de juego. Salguero abrió el marcador en el minuto 3. El segundo tanto de los locales llegó como consecuencia de esta falta a Zamorano, señalada por el colegiado de la Concienda, Joaquín Ramos Marcos. Herrero fue el encargado de lanzarla y Ramón se adelantó a la defensa, logrando el segundo de la tarde. Los sevillistas habían encarrilado bien el partido, a pesar del mal estado del terreno de juego. La primera parte terminó con ese resultado, 2-0, y con esta jugada en la que Ocho Torena se lució despejando el remate de Ramón. Tras el descanso, el Valencia se volcó sobre el portal de un fue y Cuchar tuvo una buena ocasión, después de esos regates de torre. Entre el guardameta y el larguero, impidieron el tanto valencianismo. Cuando no pudieron impedirlo, fue a falta de 20 minutos para la conclusión. Un lanzamiento largo de área le llevó a Fernando y el colegiado señaló penalti por manos claras de Marzabón dentro del año. El propio Fernando fue el encargado de lanzarlo y logró reducir distancias al batir por bajo al guardameta un fue. Todavía quedaba tiempo para conseguir la igualada y los de Víctor Espárrago buscaron con ahínco el gol del empate. Gol que pudo llegar en los últimos minutos con un cabezazo de Fernando que rechazó el poste y dejó el resultado. Gracias.